It could be fuel, give me fire, give me that which I desire Estamos con Alexander, un luchador profesional de artes mixtas en la ciudad de Portasís Es un gusto contar con él en esta mañana y además saludarlo y darle la bienvenida a nuestro programa ¿Cómo está Mario? Buenos días a todos Les vamos a contar un poco lo que tienen que ver las artes marciales mixtas o MMA Bueno, les hablemos un poquito de lo que es artes marciales mixtas Se confundía con lucha libre, con tecondo En sí, cuéntanos, ¿qué son las artes marciales mixtas? Bien, artes marciales mixtas viene siendo ahora hoy el deporte de más proyección en el mundo Bueno, muy bien, Alex, ¿cómo ha sido participar ya en otros países donde ya recordemos que las peleas son de más alto nivel? Bueno, ya tuve la oportunidad de combatir en Argentina, en Ecuador, en Perú Las últimas dos combates que tuve ahora fue en Ecuador y Perú, gracias a donde fue muy bien Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Es muy rico, muy valioso experimentar en otros países con otras personas El cambio de cultura, primero que todo Y segundo, en lo profesional, pues te vuelves muy amigo de los mismos peleadores, ¿no? Yo nunca, nunca pensé que iba a entrar a este deporte, obviamente yo era muy miedoso Las artes marciales mixtas son una combinación de todas las artes marciales Del ki-boxing, del jiu-jitsu, del karate, del boxeo, del taekwondo Se saca lo mejor de cada arte marcial, se entra en una sola y se hace en un combate que es en una jaula Interesante, Alexander, ¿hace cuánto tiempo llevas ya en este campo de la lucha? Bueno, en las artes marciales mixtas tengo ya tres años pasaditos Pero obviamente tengo mi recorrido nacional en el taekwondo He sido varias veces campeón Para entrar a una jaula se tiene que ser profesional Primero que todo tiene que tener un estado físico excelente O sea, un entreno muy bien preparado Mucho tiempo, con mucha técnica, mucho esfuerzo Y cumplir la dieta y el peso que es para poder subir a la jaula Ya he sacado varios campeones Ha sido Marlon Freitas, ya ha sido Andrés Marín Ya pelearon afuera, ya pelearon en Medellín, en Bogotá, en Pasto Ganaron, en estos momentos no están acá ¿Por qué? Porque no hay ese apoyo, ¿no? Bueno, Alex, a lo que venimos Vamos a ir a practicar un poquito de lucha Te cuento que para el estado físico soy muy malo En el estado físico mismo es malísimo En cinco minutos, creo que en dos minutos estoy ya agotado Pero Motato creo que aguanta más, un poquito más, ¿o no? Nos traigo el caballo también Así que vamos a hacer la lucha un poquito A ver cómo nos va Vamos a ir a hacer los guantes Ponernos la pantaloneta Ponernos en forma para esta pelea Así que ya regresamos Muy bien, antes de ir a la pelea Hablemos con Alex acerca de las reglas que hay para la lucha Bueno, lo primero es entrar a la jaula Obviamente con sus guantines Su protector inguinal Su protector bucal Nada más Y obviamente su short El combate tiene una duración de tres rounds De cinco minutos Si es por ranking Si es por título de cinturón Serían cinco rounds de cinco minutos ¿Cómo se puede ganar en un combate? Primero, se puede ganar por knockout Si, cuando le propinas un puño o una patada a la otra persona Y cae dormido Ahí ya entra el juez obviamente Y ya significa que está inhabilitado para combatir El segundo es el knockout técnico El knockout técnico es cuando te llevo al piso o arriba Y te propino golpes consecutivos Y tú no respondes Entonces, ahí se mete el juez Eso se llama knockout técnico Siempre se pelea por categorías Por pesos, ¿no? De 60 con 60 70 con 70 Así O sea que la edad no interesa La edad no interesa Lo que vamos a hacer ahora Son derribos Consecutivamente con la sumisión Después vamos a practicar un poquito El puño con el pateo A lo que venimos A luchar A lo que venimos ¡Vamos! 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 FIRE FIRE Dentro acá, no? Ahí. Bien. Cojo acá y me voy de lado. Eso. Ahí está pegado. Eso. ¿Listo? No, no, no. FIRE 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 AFIRE FIRE FIRE ¡Vamos! 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 ¡Vamos!